Yo soy de Don Torcuato, somos nueve hermanos, cinco varones y cuatro mujeres, y bueno, mi papá y... Tiene que venir para atrás, a empezar de nuevo, ahora Riquelme. Buen enganche de Riquelme, habilidoso Riquelme, viene para la... Me hablaron mucho y me dieron mucha seguridad, así que tenía que hacer lo mismo que tenía que quedar con el entrenamiento. El Tito que resuelve, Torresani que levanta, Riquelme que domina, Riquelme que viene, espera la torre, animate pibe. Aquí va Riquelme, lo dejó solo a Guerra, a Guerra, sacando Rodríguez. Qué bien con este chico. Caña. Riquelme, qué bien que la puso al claro, Rambert para el segundo, Rambert para el segundo, Jorno. Estuve con Fabri que, bueno, me hizo sentir muy tranquilo y la verdad que lo pasé, lo pasé bien, la demás noche. Desde las tribunas levanta la boca. Cáceres, Riquelme, Cáceres para el segundo, lo grito negro, qué golazo. Cáceres, 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 gol. Golazo. El negro Cáceres vino desde el fondo, la pared con Riquelme. Qué golazo, Tano. Boca 2, unión 0. Es el sueño de mi vida, Don Walter. Un defensor que corta, toca y sigue. Claro, el pivot tiene que ser un chico como Riquelme, que toca muy bien la pelota. Cortó Cáceres, le dio a Riquelme. Este hizo la pausa porque siempre hay tiempo. Le devolvió a Cáceres que le amagó. Observe cómo le amaga, Jorno. Por afuera, engancha para su pierna derecha, toca con el arco vacío. Agarrar, me gusta tener la pelota, agarrarla constantemente y, bueno, y hacer jugar al equipo. Todos los aplausos bajan. Para Riquelme, dominando Pompei, tocando para Riquelme. Aquí va Riquelme. Espera al Tito, encaró hacia adentro Riquelme. Qué buen toque para Guerra. Llega Guerra, Giuntini, y no fue. El arco a mí me dio libertad mía, ¿sí? Cuando yo debuté no me pidió nada raro. Él jugó dentro de la cancha y daba lo mismo que en el entrenamiento, así que no me lo complicó mucho. Esta guerra va a encarar Fabri y la toca atrás. Llega para entrar el Riquelme. ¡Riquelme! Bien, pibe. Todos los aplausos para vos. Chorno, vos también. Aplausos para vos. Tiro de esquina para Boca. Y le pega con zurda. Fabri que lo habilita, no le queda para la derecha. Ahí lo tiene Riquelme en el área de sur. Lo ovacionan de todas. Lo ovacionan. La histórica número 12 ovaciona a Riquelme. La gente no se compara con nada y el domingo en la cancha me di cuenta de lo que era, ¿no? Porque los jugadores decían casi todo lo mismo. Riquelme pasa el ataque también. Pompei que espera. Enganchó bien Riquelme, le quedó para la derecha. Lo busca Pompei. Se había ido Pompei. ¡Pompei! ¡Qué pelota te dejó el pibe! En rugby se llama jugar sobre el ciego. Recibió sobre la izquierda, enganchó con esa pierna, tiró para adentro y cuando toda unión se iba con él, la volvió a abrir para Pompei, que hasta él quedó sorprendido. Pompei no esperaba esa preciosura de acción. Por segunda vez ovacionado Riquelme. Meta el pelotazo Fabri. Dominando Riquelme. Aquí va Riquelme. No puede en esta oportunidad ahora con el uruguayo Rodríguez. Se equivocó Rodríguez. Aparece Cáceres. Va a ganar Boca en la bombonera. Con gran actuación de Riquelme. Con gran actuación de Cáceres. Troviani. Dominando Troviani. Viene para Riquelme. Sigue Riquelme. Señoras y señores, va a ganar y ganó nomás Boca. ¡Riquelme! 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 Riquelme, ¿qué se siente? ¿La primera vez que jugás en esta cancha ovacionado? No, no, no es la primera. Juegué en reserva y... Pero esto es impresionante, no se puede creer. La verdad que es un sueño hoy, ¿no? No lo podés creer, ¿no? No, no, es algo impresionante. ¿Jugaste un partido bárbaro? Ah, eso es un interés al técnico. Gracias. Chau, a todos.